Escuchas la radio católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. El domingo nos decía que se amen los unos a los otros y en eso conocerán que son mis discípulos. Entonces, ¿cuál es el gran fruto que debe dar una persona que cree en Cristo? El amor. Pero para dar ese fruto tenemos que estar unidos a la vid. La vid es la mata de uva, la cepa, la raíz y los armientos son las ramas. El Señor hoy se compara con la vid y a nosotros con los armientos y nos pide que para dar frutos en la fe tenemos que permanecer en el Señor. Por eso no hay católicos de comiquita, no hay católicos de caricatura. El verdadero católico es el que permanece en Dios y para permanecer en Dios hay que permanecer en intimidad con Él, es decir, en oración y con los sacramentos, asistiendo a misa los domingos, leyendo la palabra de Dios, haciendo el bien. Hay muchos católicos de título que no van a misa, que no rezan, que no leen la palabra de Dios, que no hacen comunidad. Por tanto, lo dice hoy la Escritura, lo dice la Escritura. Esos no permanecen en mí y es como el Sarmiento, cuando no permanece en la vid, se seca y lo echan al fuego. La primera lectura nos muestra esa confrontación que hubo entre el pasado judío y lo nuevo cristiano. El Señor ha hecho nuevas todas las cosas, lo hemos escuchado en la lectura del Apocalipsis del domingo. Todo lo ha hecho nuevo, la nueva Jerusalén, la iglesia. Pues esta relación con Dios, que es la nueva religión cristiana, Pablo y Bernabéz están contentísimos, porque mucha gente pagana, gentiles, que no eran judíos, que no compartían las ideas judías, pues ahora creen en Jesucristo. Toda esa cuerda de infelices que se veían insatisfechos por las cosas del mundo, que eran su religión, ahora son satisfechos por el Dios de la vida que les presenta Pablo y Bernabéz. Porque miren, y entiéndanlo, y agárrenlo para toda la vida, el sexo a nadie satisface, el miche a nadie satisface, la plata a nadie satisface, un promiscuo quiere seguir sexo con esta, con aquella y con el otro, un borracho quiere seguir tomando y tomando y tomando, nunca está satisfecho, y el avaro, el que quiere plata, el que vive de la plata, quiere más y quiere más. Eso significa que ni el sexo llena, ni la plata llena, ni el miche llena. ¿Qué es lo que llena? Dios. Cuando San Pablo, que San Pablo era pícaro con las mujeres, San Pablo le gustaba el poder y el dinero, San Pablo era también de cantina con los soldados y todo lo demás, pero esa era la vida cuando él se llamaba Saulo. Pero cuando él descubrió que Cristo es el que llena, dijo, para mí de ahora en adelante todo es basura. ¿Basura? Pero es que Dios sí llena. Cuando un infeliz descubre la felicidad que Cristo da, no vuelve a ser más infeliz. Pero estamos rodeados de infelices, por donde quiera hay infelices. ¿Y cómo nos damos cuenta que la gente es infeliz? Porque son amargados, porque son ostinados, porque son envidiosos, porque son resentidos. Y no nos escapamos ni los curas, ni las monjas, ni los obispos. Porque esos males entran por todas partes. Por eso, cuando uno de verdad permanece unido a la vid, entonces el fruto es grande, el amor. Y cuando uno ama, no siente envidia, tiene paciencia, no tiene rencor, no tiene resentimiento. Pero este altercado, todos esos gentiles, todos esos paganos, pues quieren ser cristianos, católicos. Y entonces vienen los que habían sido judíos extremos, fariseos, que ahora se convirtieron a Cristo, quieren imponer nuevamente las normas judías, la circuncisión. Y aquella gente que Pablo ha conquistado, pues nunca aceptaron la circuncisión. Y entonces van a esa primera reunión que tienen los apóstoles en Jerusalén, que se llama el concilio de Jerusalén, el primer concilio. Y a la final discuten todo esto y llegan a la paz. Llegan a la paz. Porque lo importante es la salvación de todos. Y la salvación se extiende a todos. Por eso Pablo es apóstol. Porque a él le toca predicarle a los que no son judíos. Y entre esos estamos nosotros. Nosotros no somos de raza judía. Nosotros entramos en ese mundo de gentiles y de paganos. Por eso Pablo extendió la salvación a todas estas personas y estas confrontaciones llegaron a calmarse. Pues, queridos hermanos, es urgente que permanezcamos unidos a Dios. Miren, yo estoy escandalizado. Esta semana ya van seis conocidos, seis conocidos que estaban vivos esta mañana y a esta hora están muertos. Hoy se murió Magdalena, una gran mujer, extraordinaria mujer de diario católico. Muchos años en diario católico. Una mujer cariñosa, una gordita maravillosa. Se infartó. Y yo creo que esa mujer no llegaba ni a 50 años. En mi parroquia de Monterrey llevo ya casi cinco entierros de gente infartada. Infartada. Es increíble cómo están hoy bien y mañana ya están muerticos. Pero como nadie piensa en la muerte, a nosotros nos da mucho miedo pensar que nos vamos a morir. Y eso es lo más seguro que tenemos. Lo más seguro que usted que me está escuchando tiene no son las cuatro vacas que está criando por allá en Palmira o en Coloncito. No. Lo más seguro que usted tiene no son las cuentas que tiene ahorita por allá en los bancos del extranjero. No. Lo más seguro tampoco son los amores que usted tiene ni la mujer que vive con usted ni nada de eso. Lo más seguro es la muerte. Y nada se lleva nadie. Esta tarde venía, yo hacía Radio Natividad y veía un camión 750 con una mudanza. Una mudanza grandísima. Para llenar un camión 750 hay que tener bastante chéchere. Y para el cementerio nadie lleva mudanza. Eso lo escuchamos cada rato. Pero tenemos que buscar a Dios. Buscar a Dios. Todos. Sacerdotes, religiosas, catequistas, seminaristas, gente que vive en las parroquias y todos ustedes que nos escuchan a los curas. Busquemos a Dios. Para permanecer en Dios. Para hacer comunidad en Dios. Porque es que a mucha gente le gusta vivir la fe católica, pero no hace comunidad. No se dan a conocer en una parroquia. Viven en capillas de conventos escondidos. No. Hay que hacer comunidad. Comunidad. Aquí en Radio Natividad hay que hacer comunidad. En las parroquias hay que hacer comunidad. En los seminarios hay que hacer comunidad. En los conventos hay que hacer comunidad. ¿Y qué es comunidad? Pues vivir la fe junto con el otro. Yo no puedo vivir mi fe en un altar que tengo en el cuarto en la casa y por eso soy católico. No. La fe no se vive a solas. Ni los monjes que están en los monasterios viven la fe a solas. Yo últimamente me he metido por YouTube a ver, porque me llama mucho la atención y me gusta la vida eremítica de los hermanos camandulenses. Pero también me meto a averiguar cómo viven los cartujos, cómo viven los trapenses. Y ellos viven en comunidad. Se encuentran. Se relacionan. Se quieren. Se ayudan. Se estiman. En la parroquia ayer me decía ¡Ay, padre! Estoy preocupado porque la viejita fulana de tal yo veo que no lo comulga. Y qué bonito que otra se preocupe no como cuestión de chisme, sino que, claro, le está faltando el alimento. Y voy y le pregunto a la viejita pues por una tontería no estaba comulgando. Y entonces le aclaré que eso no era pecado. Y empezó a comulgar. Pero comunidad es eso, que yo me preocupe por el otro y el otro se preocupa por mí. Y eso es permanecer en el amor de Dios. Ese es vivir el cielo en la tierra. Pero normalmente vivimos el infierno en la tierra. Hoy tuve que atender varios casos en el colegio Mario Silaura donde yo también trabajo. y a mí me da alegría porque puedo resolver muchas situaciones como cura y como psicólogo. Pero los muchachos quieren estar en el colegio. Estaba un muchachito por ahí y le digo ¿Y usted qué hacía hasta ahora en el colegio? ¡Ay, padre! ¿Para qué llegar a la casa? Mi mamá desde que llego me insulta, me dice inútil, me dice bruto. El otro día me cayó a golpes. Luego me fui para donde mi papá que vive en otra casa y lo mismo. En cambio aquí en el colegio las hermanas me tratan con dulzura, las hermanas me tratan con cariño, usted me trata como un papá. Los muchachos que estudian conmigo todos se preocupan de mí. Yo no me quisiera ir del colegio. Y de diez estudiantes, nueve piensan así. Porque claro, imagínese, las casas son pura peleadera y se la dan de católicos. Son amiguísimos de los curas, santurrones delante de un cura, santurrones delante de los obispos. Pero con los hijos son el diablo en pasta. No, así tampoco. Esa gente no permanece en el amor de Dios. Eso da vergüenza que usted que trata a sus hijos tan re mal diga que usted es católico. No diga que es católico. Nos está rayando. Nadie va a querer ser católico sabiendo que usted es así. Nosotros tenemos que permanecer en el amor de Dios para dar frutos en el amor de Dios y para dar ese fruto maravilloso que es el amor. El amor. El amor tiene paciencia con los hijos. El amor tiene tolerancia con la pareja. El amor se gasta por el otro. Eso es lo que quiere hoy el Evangelio. Que permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Pero si cortan el sarmiento se seca, se seca. Y cuando se seca el amor vienen los divorcios, vienen los crímenes pasionales, vienen los suicidios, viene la loquera. En cambio, permaneciendo en Dios, Dios, como Dios nos llena, Dios sí que llena, ¿sí? Ni el miche llena, ni el sexo llena, ni la plata llena. Y con la plata es peor porque con la plata entra la fiebre del oro. Mientras más tengo, más quiero. Y más quiero quitarle a los demás. Pues no. Eso es vergüenza para el cristianismo. El que tenga que haga obras grandes, que sea administrador. Fíjese, tanta gente que tiene en San Cristóbal que pudiera ayudar en una obra como esta, como en Radio Natividad, para que siga llegando a todo el país, por lo menos llega a muchas partes del occidente. Eso sí sería ser buen administrador de lo que tengo. Pero no. Se vuelven tan cerrados, tan pichirres, tan agarrados que no ayudan ni siquiera las obras que tiene la iglesia para el bien común. ¿Por qué? Porque no hacen comunidad. Son ricos aislados, son gente aislada y no solamente los ricos, también hay muchos pobres que son miserables. Ayer me llamaba una señora de un barrio muy pobre para regalarme unos coroticos para otra familia pobre. Ah, excelente, extraordinario. Y esa señora me daba todo aquello con alegría. ¿Y por qué estaba dando sus cosas? Porque ya en el cuartico donde vive no le cabe todo lo que ella tiene. Pero ella es generosa, nos regala. Eso es una bendición para esa señora que vive en el barrio Las Margaritas de la Concordia. Eso es una bendición. Yo prácticamente estaba hablando con una santa, con una santa, una mujer de fe, y después llegó otra vecina también llena de fe, me dio hasta una bolsita de mangos. La generosidad, el hacer comunidad. Pues pidámosle al Señor que demos frutos mientras permanecemos en él. Una persona que viva rezando, que viva en su altarcito en la casa, pero con los demás es más malo que la sarna, ese no tiene fe, ese no permanece en el amor de Dios. Ese es lo que tiene de religión, es una escapatoria para esconderse de su mala conciencia. En cambio, cuando nosotros somos de misa diaria, que comulgamos, que rezamos, que podemos tener nuestro altar en la casa, pero compartimos con el prójimo, nos preocupamos del prójimo, ayudamos las obras de la iglesia, entonces el fruto del amor está brotando en nosotros. Eso significa que yo permanezco en Dios y Dios permanece en mí. De lo contrario, somos egoístas, miserables y nunca nos vamos a preocupar por el dolor ajeno.